Hola a todos, bienvenidos al video de hoy. Hoy los saludamos desde Punta Cana. Bueno, nos bajamos ya del avión, cogimos la maleta y si ven estamos en un carro particular. Espero que lleguemos a nuestro hotel de manera segura, sin sobrecostos ni nada, porque nos dijeron que cogiéramos este taxi, pero pues se ve un carro normal, bonito si está. Sí, o sea, tratamos de coger como el primer taxi que encontramos, porque sabíamos que teníamos que tomar taxi, pero fue como, no, sí, con él, con él, con él, resultamos en este carro, esperamos que nos vaya bien. Lo bueno es que tiene aire acondicionado, chévere. Vamos a empezar el tour de la habitación en la que estamos, estamos en un tercer piso súper chévere, vamos a arrancar, mirad esto primero, que se me hizo como curioso, la caja fuerte queda como, hay mucha, como escondida. Aquí está, está donde sucede la magia, tan pendejo, pero bueno, sí, el área es como de... La magia porque está acá el aire acondicionado. Exacto, esa es la magia. Bueno, esta parte sí, quién sabe qué tanto lo usamos, adentro digo que es la salita, todo como de descanso, y afuera tenemos el balconcito, uff, que se está haciendo calor. Por eso digo que la magia está en el aire acondicionado. Si no, si no, vamos de vuelta para adentro. Y allá está la playa, esta parte, y los vecinos. Y ya la última parte, bueno, no la última, una parte importante, el minibar. Que por cierto, hay que aclarar, estamos en un resort donde todo está incluido, los restaurantes que hay, ya vimos que son 13 restaurantes que podemos acceder, todo ya incluido. Y ahora sí, la última parte. Es una súper, súper área de baño. Allá está el inodoro. Donde sucede la magia de Julia. Bueno, les daba manos dobles, una tina jacuzzi con chorritos, y descansa cabezas y la ducha. También está enorme. Les quería mostrar que acá, junto con la habitación, nos dan un pequeño regalo que se traduce en cigarros. ¡Nos da cigarros de regalo! Pues, ninguno de nosotros fuma. Eso iba a decir, no te hagas como, mmm, huele a... El conocedor. No tiene ni idea, ni idea. Pero seguramente tiene algún sabor, entonces en algún punto buscaré cómo encenderlo en la playa, con un ron, a la luz de la luna. No, para mí eso no es nada romántico. Pero es interesante. No, es que no es romántico, es para mí. Es un me-time. Yo se me olvidó contarles, también nos dieron una cena de langostas para mañana. Estamos como en un oasis. Hay de todo, tiene de todo este sitio. Hasta las tienditas. ¡Sombreros, yo quiero! Digamos la nada que no. Ya nos empezamos a encontrar bichitos. Esa lagartijita se está comiendo una hormiga. ¿Cierto, señora lagartija? ¿Qué es hora de la cena? Me encanta saber que estamos, o sea, en un resort con un montón de gente, pero se escuchan igual, ¿no? Como la naturaleza. La cena de hoy fue buffet y la verdad hice una mezcla que no sé, muy apetitosa. Tanta hambre tenías que no nos mostraste que te serviste. Una mezcla de todo. Había comido pizza, papas, pulpo y carne. Y bueno, por ahora va así la cosa. Por supuesto, somos muy inteligentes y decidimos salir al mediodía a la playa. Es la 1 y 20 de la tarde. No, y lo pobre es que yo odio broncea y me gusta, estoy llena de protector solar porque lo odio. Pero es que esta vista es una cosa loca. Y de hecho, al fondo, mira allá también hay, ¿eso qué es? Es como las lanchitas que van en, ¿no? Sí, 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 o sea, va a ser barrado en la lancha. Sí, está súper ché. No estoy viendo nada. Espero que se vea allá el puntico al fondo, sí, ahí creo que se ve. Sí, se ve genial. Ay, eso yo nunca lo he hecho. ¿Tú sí? Sí, yo sí. ¿Y qué tal es? Me mareo. Pero es que... ¿Pero es la pena o no? Sí, es súper rico porque se siente toda la brisa, pero ya después de 10 minutos uno ahí arriba como que... Suficiente. Ya no se desubica. Ay, pero esto está genial. Oigan, y por cierto, el taxista que nos trajo acá nos recomendó esta cerveza presidente. No sé cuánto alcohol tiene, pero se siente... ¿5%? ¿Tienes 5%? Sí, se siente bastante. Sí, se siente harto. O sea, nos emborrachamos desde temprano. Bien, nada. Bueno, entramos al almuerzo del día de hoy. Toca ponerse guante para manipular las cosas porque es salud. Y vamos a ver ahorita qué hay. No tengo ni idea qué vaya a hacer. Acabo de destrozar el plato. No dejes que es nada. Y está muy rico los buffets. De hecho, me gusta mucho porque uno puede comer muy variado y está bastante bueno todo, pero me hace falta la comida típica. Esto es muy internacional, la pizza, pollo, pasta y el mofongo. ¿Dónde está el mofongo? Te voy a conseguirlo. Bueno, les dijimos que nos habían dado una cena de langostas y ya estamos preparados por mi cara después de... Se nota que estamos recién levantados. Pero es este cambio. Sigue, sigue. A ver cómo atacamos esto. Bueno, estamos ya en un restaurante donde, a diferencia de todo lo que hemos comido hasta el momento, no es buffets, sino es a la carne de desayuno. Acabamos de salir de una reunión de ventas. Yo no sabía, me dejé engatusar y convencer de una señora que dijo como, ay, vengan, les les ofrezco algo y no sé qué, aquí mismo dentro del hotel. Y era para vender, pues no es un tiempo compartido, pero sí como un programa de puntos y de fidelidad. Entonces, claro, perdimos una hora, hora y media de hoy, por no saber decir que no en el momento adecuado. Lo siento, lo siento. Es mi culpa. Bueno, de la reserva de hoy nos vinimos a Tefanyaki. Esto es exactamente lo mismo que hago yo en la casa y nadie no lo aprecia. A mí este hombre me impresiona. Sí que come y sigue comiendo y me está diciendo que después de lo que acabamos de cenar, más un postre que ya se lo acabó, que el helado. Está loco. Y después de tres días de estar acá, apenas vamos a entrar al mar. Este mar está calientico, pero no, por el caso es que estamos como bien calientes. Está súper bien. Y eso que estamos al mediodía y está súper bien. Está calmadito. Es súper verde, Cori. Y eso que tiene un poquito de como algas, mínimos en principios de junio. No sé si es normal para esta época que haya. Entonces, hay un poquito de algas, pero esto es súper calmado, súper bonito. Les voy a contar una rabia así que me acaba de dar. El banco pedía desbloquear con tiempo la tarjeta como avisar que uno iba a tenerla en el exterior como para no tener que estar llamando y verificando y la cosa esta. Lo hice, la desbloquearon y cuando fui a hacer una compra, la bloquearon. Dice que por transacción sospecha, o sea, una cosa así. El caso es que estaba justo a tiempo cuando iba a hacer el pago para salir a ver tiburones. Y ya con esto, pues lo más probable es que no alcance porque el horario no da. Pero, pues, por culpa del banco y por llegar a pagar, se supone, al momento que era, nos perdimos de esa actividad. Creo que es hora ya, Cori, de salir de este resort y explorar un poquito más de esta zona de Punta Cana. Dice algo. Es que fue una rama. Me hubiera podido ser una lagartija. Sí, vamos a explorar aquí el barrio, digamos. En el mapa no se ve mucho, entonces, pues, vamos a ver qué tal nos va. Nos metimos como por la vía que más tráfico tiene. ¿Nos volvemos ya? Sí, yo creo que para allá ya no hay más. Nos vamos a devolver ya. Llegamos. Un poquito sudados. ¿De la caminata? El camino fue corto. Y eso que decidimos salir a las 5 de la tarde para ver que el sol bajara un poquito más. Pero, no, me estoy derretiendo. Y se acaba de esconder, o sea, pero es que acabamos de entrar como de vuelta al caminito del hotel y hasta ahorita se escondió, o sea, nos descachamos como por 10 minutos. Caminamos muy poquito, pero lo poquito que caminamos se me hizo parecido como a San Andrés. No sé. Sí, no al centro, no al centro lleno de tiendas de San Andrés, sino como a la parte donde hay como tienditas de regalos y como de artesanías. Lo que pide la persona madura de la relación, lo que pide Nadia. Juliana está teniendo una experiencia orgásmica. Registrada en cámara. Me levanté temprano para ver el amanecer y para ver qué tal me iba. Y aquí hay un puestico. Con cabezas. Para mostrar las trenzas. Me acabo de pegar un susto horrible. Por eso. Bueno, todo esto es sargazo. Son esas algas maticas que crecen. Si vemos, ahí viene la siguiente ola. Esperamos que recojan, limpien o algo. Porque sí afecta como la experiencia. Y esta es la que se ve más cerquita, pero más lejos. Por aquí. No veo mi dedo. Bueno, por aquí. Se ven otras y más lejitos se ven otras. Y así, entonces vamos a ver qué tanto llega. Hoy arrancamos un poquito más temprano. Y es que no quiero correr ningún riesgo. Hoy la cena la vamos a hacer incluso de día. Porque nos contaron, bueno, preguntamos. Consejos siempre pregunten. Que hoy la cena es de comida típica dominicana. Y no nos queríamos perder la oportunidad de probarla. Vamos a ver cómo nos va. Le tengo mucha fe. Porque veníamos con recomendaciones de mangú, de mofongo, de bandeja dominicana. Entonces, emocionado, emocionado. Y vine, mejor hecho de primero, para que no me van a quitar el puesto. Tengo que hacerla porque pues obviamente está como un bufete. Entonces me voy a construir una bandeja dominicana. Que tiene pollo guisado. Arroz blanco, víjoles. Este fue mi intento de la bandeja dominicana. Pero voy a preguntar y confirmar si sí es lo que esperábamos. Hola, buenas tardes. Solo para aplastarte. Aprobado. Confirmado, sí. Gracias. Noche. ¿Te gustó Punta Cana? Sí. Sí, el mar es súper rico. Es calmadito, calientito. Bueno, y con este atardecer nos despedimos de Punta Cana hasta que llega el viaje y el video de hoy. Muchísimas gracias por vernos. Espero que ustedes hayan disfrutado de este viaje de la misma manera que nosotros lo disfrutamos. Y si les gustó el video, por favor, denle like, le comparten con sus amigos y déjenos comentarios abajo que nos encanta leernos. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.